¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Y Jackson Martínez, camisa nueve, Jackson Martínez! ¡Ese es, ese es el artillero de la Copa Mustang! ¡Ese es, ese es, ese es el artillero Copa Mustang! ¡No, no, 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 Luis Estacio, no hay nada que hacer! ¡El balón junto a la red! ¡Aquí en el Guillermo Plaza Salcídez de Neiva! ¡Gan a uno por cero a local Huila! ¡Comenta el analista RCN, Carlos Antonio Vélez! Es lo que llaman, o llamaban activamente gol de Camerino, ¿se acuerdan? Hace muchos años, nuestros antepasados en el relato y en el comentario. Toque, hacia atrás y el balón al vacío del que tanto hablamos en el primer tiempo. Creo que el peloteo es de cañas. Creo que el peloteo es de cañas. Y después viene el intento aéreo, la bajada. Pardo se la deja a Jackson, que fue el que recibió el balón aéreo. Y Jackson atraviesa la línea atónica del rival y al gol. Pero no hay problema. Bobadilla toma ese balón. Aria Jackson lo habilitaron. Puede ser el segundo al marco. Gol, 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 gol. Gol El poderoso Deportivo Independiente Medellín. Gol y Jackson Martínez camisa 9-9 Jackson Martínez el segundo en su cuenta personal segundo para el Deportivo Independiente Medellín, se silencia la tribuna, aquí en Neiva Din tiene dos Atlético Vila cero, no, no, no Estacio, no hay nada que hacer el balón junto a la red y el que gana es la visita comenta Carlos Antonio Vélez Fútbol Magía estaba muy jugado el Vila el partido era otro, Vila estaba encima tratando de darle vuelta al resultado regalaba unas posiciones defensivas y vio desde donde nació esta acción desde el arquero el arquero hizo pase gol con la mano el arquero levanta el balón lo saca al costado